Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Mi islita bella es una bendición, allí el creador regó un sinfín de sabrosura Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Te lo digo, te lo digo yo, jibarito boricano que naciera en la luna Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Desde sus montañas y sus verdes montes, hoy un cuadro repicando ese dilopio allá en la altura Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Yo vengo de un llano donde abuela cocinaba, por donde allí le traigo yo toda esta ricura Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Allí se goza bajo el sol, allí se baila bajo la lluvia Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Noche y día le doy las gracias a mi Dios por haberme permitido nacer en esa isla tan chula Como morir que no hay no, como morir que ninguno da Llegó Eddie López repartiendo dulzura Como morir que ninguno da Me lo dijo Poli Ortiz, canta autor de mi cultura Como morir que ninguno da Y yo que nací en la montaña, te lo digo sin duda alguna Como morir que ninguno da Me escuchan como bonito son, tú ahora te lo aseguran Me escuchan como morir que ninguno da 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 Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda A caballo me voy pa' el monje, sin duda, la lola, la lola, la lola Sin duda A caballo me voy pa' el monje